Hola que tal chicos como andan, esto se esta grabando, dejame comprobar a ver si se esta grabando o por si se esta grabando Bueno chicos como estan, espero se encuentren bien, hoy dia les vengo a mostrar algo epico, algo exclusivo para todos ustedes Hay que me estan viendo un poco escuro, solo que... Nah, mejor, mejor vamos a hacerlo asi porque, no se, si prendo la luz y estoy comprobado me va a dar calor Si me la quito y me va a dar frio, así que soy medio... Bueno, el caso esta chicos en que hoy les vengo a mostrar la actualizacion 2.21 La ultima que fue cuando hubo el bajón, el bajón del de FPS, donde metieron el carambi, la nueva serie de armas Que ya la mostre todas las armas por cierto, el video esta en la descripcion o estare en mi canal si es que me olvido de ponerlo en la descripcion Bueno, esa fue la actualizacion 2.20, la de hoy que les voy a mostrar es la 2.21 No es oficial, no se las puedo mostrar dentro del juego, pero les voy a mostrar unas imágenes mas o menos de lo que se viene Y se viene algo que la verdad quiero hablar de ello, vale, vamos a llegar a un punto que quiero hablar de ello Lo habrá puesto en el titulo de todas maneras, asi que comencemos La primera imagen es un... esta en otro idioma, he tenido que traducirlo mas o menos Me dan este tipo de imagenes semanas antes y tiempo antes de que salgan las actualizaciones Para tener mas o menos ideado y orgullo ir organizandome en los eventos que tengo programado Bueno, resulta que esto dice algo asi Estimado jugador de Zula, en este momento estamos desarrollando de mejor manera el juego todos los dias Y estamos tratando de ofrecer la mejor experiencia en el juego Ya que nos encantan las cosas que estamos agregando a Zula, también recibimos sus opiniones Actualmente Zula se encuentra en su punto mas potente, mas o menos dice algo asi Ya que sea en el nivel de juego y modo competitivo Espero que le siga gustando las proximas actualizaciones Y recuerda que la mafia no perdona Este es mas o menos un mensaje introductorio Una de las cuantas imágenes que voy a mostrar a continuacion Es lo que dice la imagen, asi que bueno, continuemos La siguiente son dos personajes mas Charan y Pablo Resulta que al inicio las personas se comenzaron Las chicas, por decir Se comenzaron a decir porque no hay personajes femeninos, solo masculinos Y como en el juego recién le estaban implementando cosas nuevas Pusieron dos personajes femeninos Pusieron a un mafioso Charan Y esta vez por alguna razón pusieron al patrón de patrones Plata o plomo Pablo Escobar O supuestamente hace la referencia a Pablo Escobar Esta con el bigotito No se porque esta con machete La siguiente es algo que me sorprendio bastante Que vendria a ser la nueva mejora para las armas Ya no solo va a ser al mas 5 Si nos costaba llegar al mas 5 Ahora imagínense que va a haber un mas 6 En la mejora de armas Esta vez va a ser como un tono celeste Así va a haber porque va a haber un nuevo material La verdad ahorita se lo diré mas adelante La cosa esta, no se si pueden ver el aura de esta arma Que tiene un aura media rara Pero dice mas 6 No se cuanto probabilidad tenga de fallo De mejora Pero supongo que debe ser mas complicado Y cuanto daño aumentara las armas Porque si ya les ponen armas o mejoras hasta el mal 10 En un futuro y de un rarguño te matan Estarían un poco cagando el juego Nuevo material cobalto Lo que la imagen dice mas o menos es así Ahora puedes obtener el nuevo elemento en el contorno motorizado No se que quiere decir eso Haciendo que el elemento de cobalto A tomar los paquetes de materiales de oro y plata La verdad no tengo ni puta idea Es lo que dice vale La cosa es que tenemos nuevo Nuevo material Así como esta el bromo El bronze así Va a haber cobalto Esperemos que no sea tan difícil de conseguirlo Y bueno Igual me toca esperar a ver que me dicen los títulos de acceso 5 Para ver si metemos cobalto Pues si nos estampamos a cobalto Bien otra serie de armas Pero esta no es que me gusta mucho No se si a ustedes les parece llamativo Es la imagen número Bueno ya tengo acá como 0015 Una serie tigre No es que me No me convence mucho No me llama la atención La última que fue la Transformers si me gustó Iba a decirme que industria si me gustó Pero esta solo tiene como un tigre en el centro No se si a ustedes les haga llamativo Pero A mi en lo personal No es que me guste mucho Algo que también me sorprendió Es el tema este De que van a poder encontrar nuevos símbolos Para sus clans 50 símbolos distintos Agregados para los logos de los clanes Así que Tendrían un montón de variedad Si quieres armar tu tín Tu clan como sea Hay un pescado Una gallota Y aparece un león ¿Qué es esto? Eso parece como un águila enojada Y un fénix Está bastante bonito Y bueno pues También creo que va a haber Mazos de Del tema este De símbolos de clan No estoy seguro Que por ahí No se pondrá una imagen A ver si es que salen Ustedes que dicen Sale o no sale Nuevos silenciadores Pero no es que me importe mucho La verdad Si que lo dejo pasar de momento La imagen que están viendo a continuación Me dejó un poco en duda La verdad Saben porque dice algo Más o menos La traducción cutre Que yo he puesto en el traductor de Google Las barajas de Actigin Ahora tienen tarjeta de bonificación Si no pueden ver El reverso de la tarjeta Puede ver el nivel de incendios Épica leyenda La verdad no entiendo una puta mierda Esto porque escribir en el idioma este Es muy raro Y el traductor a veces lo traduce Con unas fallas super super jodidas La cosa es que es Algún tipo de bonificación Al momento de abrir Mazos Cartas Como lo quieran llamar Así que esperemos Cuando salga en el latino Que ya va a ser pronto Épica Que sea algo Algo chido Algo chido Algo chido Vale Así que chicos Cuéntame más o menos Que esperas El punto de este video Y solo lo he hecho Porque las finales Me dan los datos detallados De cada actualización Cuando la ponen O un día antes que la pongan Pero me mandan este tipo De imágenes Semanas antes Bueno Tiempo Mucho tiempo antes Más o menos Para ir planificando Que video voy a hacer Y cual mi organización Respecto a los videos Que tengo con Axios 5 Vale Así que Pues déjame En la parte de abajo Tu opinión Que opinas En especial Sobre el arma Que se va a mejorar Al más 6 Sobre el nuevo Material Me parece un poco Interesante Un poco curioso No sé Quiero ver hasta que punto Van a ser chetadas Las armas Y pues nada Nos vemos hasta la próxima Familia Espero que les haya gustado Este video Bueno Espero que les haya gustado Manito arriba Si es así Suscríbete Sígueme en Instagram Cualquier duda Estaré contestando Por ahí Nos vemos hasta la próxima Soy PiroGamer Gamer No Gamer Como sea Y nos vemos hasta el siguiente video ¡Halamos! Qué onda Pelaos Cagas Ya De verdad Necesito inventarme un saludo Bueno El caso está chicos En que video Me van a ver en cámara Porque quiero hacer Voy a ducharme Mejor Voy a ducharme ¡Suscríbete!